¿Qué es la palabra de Dios? El rencor y la ira son abominables. Ambas cosas son patrimonio de los pecadores. Condena seguida de un llamado, perdona el agravio a tu prójimo y entonces cuando ores serás absuelto de tus pecados. Estas frases lapidarias nos indican claramente que los cristianos, ante las ofrendas que podemos recibir en nuestra vida, debemos perdonar, no reaccionar con violencia y cultivando el espíritu de revancha y el odio. Y para fundamentar estas afirmaciones, el texto bíblico nos pide pensar en la fragilidad y caducidad de la condición humana. Y en el juicio divino que nos espera al final de nuestra vida. Acuérdate el fin, deja de odiar, piensa en la muerte y no guardes rencor a tu prójimo. Si un simple mortal guarda rencor, ¿quién le perdonará sus pecados? Ostinarnos en el rencor y en la ira, además de ser un pecado grave, nos impide recibir el perdón de Dios porque estamos desconociendo nuestra condición de pecadores. Dios nos pide entonces perdonar siempre y de todo porque Él no es un juez irracundo y cruel. Por el contrario, por el contrario, es un Padre misericordioso siempre dispuesto a perdonarnos. Lo hemos proclamado en el Salmo. El Señor es bondadoso y compasivo. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. No sería coherente que nosotros querramos recibir el perdón sin medida de parte de Dios y no perdonemos a los que nos ofenden. Este mensaje del Eclesiástico es un anticipo de la misión de Jesús, quien vino a anular definitivamente la ley del talión, la norma estricta del ojo por ojo, diente por diente, que regulaba la administración de la justicia en Israel. Jesús nos transmite esa misma enseñanza con la parábola de los dos deudores insolventes, poniendo de relieve que delante de Dios no hay persona que esté libre de débito. Todos somos deudores delante de Dios y que, por tanto, debemos saber perdonar y recibir el perdón. Por cierto, no faltan quienes ven al perdón como una muestra de debilidad o como algo opuesto a la justicia. Sin embargo, para nosotros cristianos, perdón y justicia van unidos como el único camino para la reconciliación y la paz. Porque, como dice el Papa Francisco, la justicia de Dios es su perdón. La justicia de Dios es su perdón. La justicia humana solamente limita el mal, no lo vence, no lo hace desaparecer. La justicia divina, en cambio, supera el mal, contraponiéndolo al bien. Y Jesucristo nos dio el ejemplo, contraponiendo su perdón al odio de los que lo crucificaban. Perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. Bien sabemos que es difícil perdonar. Hace falta valentía. No es cobardía, valentía. Y hace falta también la conversión del corazón. No ceder ante nuestro orgullo y rencor de tener el odio y estar dispuesto a perdonar al enemigo, por muy inhumano que sea o por muy grave que haya sido la ofrensa. Si Dios, en su infinita misericordia, tiene compasión de nuestras miserias, ¿no debemos hacer nosotros lo mismo en relación con nuestros semejantes? Sólo el perdón puede apagar la sed de venganza y abrir el corazón a la reconciliación auténtica y duradera, a nivel personal, familiar, social y entre naciones. El perdón, sin embargo, no se improvisa. Hay que aprender a perdonar desde una decisión personal contraria al instinto incontrolado de devolver mal por mal y cumpliendo lo que Jesús mismo nos enseñó con la oración del Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aprender a perdonar primeramente en el ámbito de nuestra vida familiar, donde rigen los lazos de amor, donde los contactos cercanos entre personas son más frecuentes y más intensos, es en el hogar que, en primer lugar, debemos aprender a perdonar las ofensas recibidas. En las distintas etapas de la cuarentena del COVID-19, como nunca se han tenido contactos estrechos entre familiares y por largo tiempo, y se han vivido lindos momentos de ayuda mutua y solidaridad, se han compartido con amor sufrimientos y angustias. Sin embargo, también se han podido dar la falta de diálogo, incomprensiones, se han levantado muros de silencio, se han dado tensiones y ofensas que han suscitado dolor en lo hondo de los corazones. En una situación de relaciones tensas e incomprensiones en la familia, sería de gran ayuda recordar las palabras muy sabias que el Papa Francisco ha expresado en varias oportunidades invitando al perdón. Nunca terminen el día sin hacer las paces, nunca terminen el día sin hacer las paces, al menos con un gesto. No hay que tener miedo entonces en pedirse perdón entre nosotros, entre padres e hijos y entre hermanos, porque el perdón suaviza y borra los errores y los malos momentos. Tenemos que ser humildes y valientes al mismo tiempo y pedir perdón cuando ofendemos a alguien, pero también tenemos que ser misericordiosos perdonando a quienes lo soliciten para restablecer relaciones serenas y armónicas. Se han conocido experiencias de personas que, habiendo pasado peligros muy graves y muy traumáticas en su vida, como el contagio del COVID, al reintegrarse a los quehaceres cotidianos, en primer lugar han pedido perdón a sus familiares por sus errores pasados y su mala conducta, por haberlo hecho sufrir con su actitud egoísta y haberse descuidado de ellos. Un cambio en su vida. El perdón y la reconciliación deben regir también las relaciones al interior de la familia más grande, que es la Iglesia, reconociéndonos todos pecadores y necesitados del amor y la misericordia de nuestro Padre, reconciliándonos entre nosotros y perdonando a los hermanos a ejemplo de Jesús. Es lo que hacemos en comunidad con el acto penitencial al inicio de cada celebración eucarística. También debemos practicar el perdón y buscar la reconciliación en nuestra sociedad. Necesitamos reconocer que se han descuidado ámbitos vitales como la salud, la educación y todos los bienes que hacen la riqueza de un pueblo. También necesitamos pedir perdón por los viejos rencores, odios, venganzas, confrontaciones y prejuicios entre regiones, sectores y grupos que todavía subsisten en nuestra sociedad y que se manifiestan particularmente en este tiempo preelectoral. La palabra de Dios hoy nos dice que nosotros podemos vencer los errores del pasado y avizorar el futuro con esperanza solamente si somos un pueblo reconciliado, unido y comprometido por el bien común, la solidaridad y la paz. Amén. Amén. Amén.